Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Fecocity. Hoy os voy a presentar los auriculares de la marca Wemoda, los Wemoda XS, que son unos auriculares on-ear que han sustituido al anterior modelo Crossfade, Wemoda Crossfade M80. Un auricular on-ear es aquel que se apoya sobre la oreja, es decir, son cascos como estos que se apoyan sobre la oreja. No la cubren por completo, pero sí que cubren el panel auditivo. Bien, los Wemoda Crossfade XS, como digo, han sustituido al anteriormente conocido como M80, que era un auricular que tuvo bastante éxito, ya no solo por la calidad de fabricación que tenía, sino también por el buen sonido, es un sonido muy característico el de Wemoda, y también por el diseño que tenía. Entonces, la marca Wemoda, si tuviéramos que destacarla por algo, aparte de sus productos tan robustos, sería por la cantidad de detalles que tienen. Y es que mismamente con la propia caja podemos observar, como tenemos aquí una especie de sujeción de cuero sintético, una apertura bastante original, que en otros auriculares no encontramos, aparte de todos los logos y el diseño tan cuidado que tienen. De hecho, en la propia caja se puede leer como por el que está inspirado en Italia, y bueno, diseñado en Hollywood, porque es donde tiene la base Wemoda. Bien, el contenido de la caja de los Wemoda XS, tenemos el manual con algunas instrucciones y la pegatina, alguna imagen publicitaria, y lo más importante de todo que tenemos es la funda de transporte, que es donde tenemos dentro los auriculares. Bien, incluso la funda de transporte podemos percibir esos detalles, como son el logo de Wemoda, como son la cremallera con la forma de V, aquí lo tenemos también cosido, es decir, realmente es una marca que cuida absolutamente todos los detalles. Hasta tenemos aquí un clip de sujeción para poder engancharlo a los pantalones, a la mochila, y poder llevarnos los auriculares a cualquier lado. Entonces, aquí tenemos los auriculares, los Wemoda XS en color blanco, y volvemos a lo mismo, marca de detalles. Por ejemplo, aquí tenemos un velcro para poder guardar el cable, el cable jack, y además este velcro se pega perfectamente para poder guardar adecuadamente el cable jack. Bien, esta caja, como vemos, es muy pequeña, y es que conforme avancemos por el vídeo, os puedo decir que los Wemoda XS son ultra portátiles. Nos los podemos llevar a cualquier lado, incluso esta funda nos cabe en cualquier bolsillo del pantalón. Bueno, entonces, tal y como os vamos comentando, aquí tenemos el cable jack, es un cable que está tejido, que tiene las diferentes terminaciones con una calidad de construcción excelente. De hecho, como dato curioso, este cable ha sido testeado para aguantar hasta un millón de tirones y dobleces, así que aquí tenemos calidad de sobra. Con un control remoto, con el botón de play y pausa, y avance de canción, y la terminación que va a nuestra fuente de sonido. Como digo, es un cable que es de extrema calidad, esto no se nos va a romper, a no ser que pongamos empeño en ello. Bien, al respecto de los auriculares, los Wemoda XS, como digo, son muy pequeños, vemos el pequeño tamaño, comparado con la caja, y es que ya os digo que nos podemos ver en el bolsillo y son muy portátiles, podemos llevarlos a cualquier lado. Son unos auriculares plegables, como decía Onear, es decir, se apoyan en la oreja. Como veis, el tamaño de la copa es el tamaño más o menos del de los oídos, entonces se apoyan en la oreja. También se llama supraural. Bien, ¿qué destaca sobre estos auriculares? Antes de nada, y lo más importante, es la durabilidad. Estos auriculares, para que tengáis una noción de lo que hablo, han sido fabricados con materiales de calidad militar. Y es que la calidad de construcción es increíble, no he visto nada por el estilo. Todo esto es metal, todo esto es metal, y son muy duraderos, se nota que están perfectamente construidos. Y otro dato curioso, han sido testeados también con 70 caídas desde alturas a metro y medio de hormigón armado. Luego, aparte de esto, también han sido expuestos a condiciones ambientales extremas de altas y bajas temperaturas, humedad y demás. Como os digo, duración absoluta. Estos auriculares son realmente fuertes y no hay nada por el estilo en el mercado. Vamos, estos son una delicia para todos aquellos que tengamos problemas con auriculares que se nos estropean, pues esto va a ser muy duradero. No hay nada igual. Aparte, como ya hemos visto, son plegables y se protegen bien. Bien. ¿Qué más se puede destacar? Pues, por ejemplo, el hecho de que las carcasas que tiene son personalizables. Entonces, muchos conoceréis a los DJs que llevan la marca Wemoda, porque la marca Wemoda es muy conocida en Estados Unidos. Es el principal competidor de Beats. Pues muchos DJs que la llevan pueden personalizar estas carcasas que, si os metéis en la página web oficial, podéis solicitar, pues eso, vuestro nombre, un logo especial o lo que fuera. Y, por un precio bastante económico, nos los envían desde Estados Unidos. Aparte de esto, cabe destacar también el hecho de que el cable es reemplazable. Y no solo eso, sino que además funciona únicamente por uno de los orificios, ya sea el izquierdo o el derecho. Con esto, volvemos a lo que muchas veces se ha resaltado, que muchos auriculares de estos precios no incluyen esta característica, que yo considero que es muy importante, porque el problema más usual en los auriculares siempre es el cable. En este caso, se estropea el cable, pues cogemos otro que tenga la entrada jack de 3,5 y solucionado. Ya podemos disfrutar de los auriculares. Acerca del sonido de los Wemoda XS, Wemoda es una marca bastante reconocida, porque se mueve en el ámbito de la música electrónica, los DJs y demás. Y en cuanto a los Wemoda XS, concretamente, es un sonido bastante equilibrado. Y esto es algo bastante difícil de encontrar en auriculares on-ear, de alta gama. Aparte de esto, también hay que mencionar que los bajos tienen bastante pegada y unos medios bastante detallados. Entonces, se podría decir que es un sonido bastante equilibrado, pero con algo más de presencia en bajos y en medios. ¿Qué más hay que resaltar de auriculares como los Wemoda XS? Pues, por ejemplo, su comodidad. Estas almohadillas que tenemos aquí son unas almohadillas de cuero que tienen efecto memoria. Con esto, aparte de con la diadema flexible, se adapta a la forma de la cabeza y, desde luego, que es uno de los auriculares supraurales u on-ear más cómodos que vais a poder probar. En comparación con otros que, aunque puede que aíslen mejor, son bastante más incómodos porque presionan las orejas de forma bastante notoria. Entonces, esto causa molestias e incluso dolor. Como digo, en auriculares on-ear, comodidad y aislamiento son contrarios. En este caso tenemos muy buena comodidad, el aislamiento no lo es tanto. Es algo que toca ya ver cada uno qué importancia le da a esto, pero como digo, muy buen sonido, muy buena construcción, excelente portabilidad y excelente comodidad. Entonces, para todos aquellos que estén buscando un auricular on-ear que tenga buenos graves, un buen diseño, duradero y que hasta puedan meterse en el bolsillo del pantalón para llevarlo a cualquier lado, los Vmoda XS son una excelente opción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.